Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada alce Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Y lejos de tu casa Y lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí, mi dulce amor Estoy aquí Estoy aquí